Hola, muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y he estado con un tema muy importante, ¿vale? Vengo a hablaros de un tema bastante importante y es el tema de los scammers. Llevamos un año, año y medio que no para de cesar, ¿vale? Además hay un efecto bola, ¿vale? En el que una persona escamea y la persona escameada pues escamea a otro para recuperar lo que ha perdido y al final pues acabamos aquí pues escameando a toda la comunidad, ¿no? Y he visto un montón de youtubers que incluso han confesado que han escameado alguna vez, incluso suscriptores fieles que a día de hoy no lo hacen, pero es que la verdad últimamente esto está llegando a un punto en el que no bajas de los 40 o 20 o 30 mensajes al menos al día de gente escameada. Entonces, da igual que subiera hace un tiempo un vídeo de cómo escamear y cómo evitarlo, ¿vale? Ese vídeo pues obviamente yo tenía que explicar cómo se escameaba para que la gente pues no escameara, ¿vale? Eso es así, no se puede explicar cómo no caer en un truco si no explicas cómo se hace ese truco, ¿no? Eso le cabe a cualquiera a la cabeza. Y bueno, pues tuvo 24.000 visitas, lo vieron casi todas las personas del canal y aún así, diariamente, como digo, de 20, 30 o 40 mensajes no baja la cosa de gente escameada y que me han hecho así con los colores o con las cajas o con lo que sea. Entonces, bueno, como digo, es un tema bastante importante. Yo creo que ya no puedo hacer más de mi parte. Yo creo que con esto yo, como DualView, he terminado, ¿vale? Ya he subido el vídeo de cómo nos he escameado y he enseñado cómo en los trucos típicos que suelen hacer para que no se escamen, ¿vale? Y además voy a hacer este vídeo que yo creo que ya es lo definitivo. Por mucho que intentemos que la gente lo evite, por mucho que lo intentemos, solo lo vamos a reducir, ¿vale? Los scammers siempre van a estar, siempre va a haber timos, siempre va a haber scams, siempre. Y saldrán nuevos y habrá más gente escameada, siempre va a haber. Pero bueno, como digo, siempre es importante o bueno o positivo al menos que una, dos o tres personas se libren de pasar lo mismo que vais a ver que ha pasado este suscriptor, ¿vale? Aquí vais a tener unos mensajes en la pantalla, bueno, os tendréis desde hace un rato, en el que vais a ver un niño, en este caso es un niño, ¿vale? Un suscriptor, en el que me cuenta que le han escameado con el tema de los colores, ¿vale? Un tema, bueno, un truco que yo enseñé en mi antiguo vídeo para que no os escamearan, ¿vale? Ya sabéis, siempre te es que dar a mostrar detalles para ver qué color o qué es el tipo de color que se ha puesto el escamber en cuestión, ¿no? Y bueno, lo que digo es que este chico, pues puso unas palomitas, como nos cuenta ahí, el otro puso un endo blanco titanio, le escribió un mensaje por la Play, el chico se salió a leerlo y cuando volvió, dio a aceptar. ¿Qué hizo mal el chico? Pues cuando volvió del mensaje, no revisar de qué color era el endo. En este caso, pues ni siquiera era el endo gris, sino que le timó con un endo normal, ¿vale? Muy ingenuo, muy ingenuo este suscriptor, pero bueno, vais a ver lo mal que lo pasó. Y es por lo que a mí realmente me da rabia, ¿no? Porque a una persona de 21 años que las camien, pues bueno, es una pegatina, es un juego, al final no le va a repercutir en su vida, ¿no? No le va a pasar mal por las noches, pero sin embargo un niño, ¿vale? Una persona de 10, 11, 12 años, pues no es lo mismo, ¿vale? Y lo puede pasar muy mal, incluso le puedes joder varios días, incluso la semana, ¿no? Quitándole algo de bastante precio. Además, pues ya sabéis que los niños no pueden meter tanto dinero como podemos meter las personas adultas, ¿no? Entonces, bueno, vais a ver los vídeos, ¿vale? En total son 3. Y bueno, como digo, pues eso, fue el típico truco del color. Yo con esto, como digo, como DualView ya he terminado. Yo ya hice el vídeo de cómo nos he escameado. Con este vídeo yo creo que es lo necesario, que es que las personas que escamean vean esto, se arrepientan y digan, bueno, pues a partir de ahora ya no lo voy a hacer más. Y si no, pues como digo, no va a pasar nada más, que se va a reducir un poquitín y van a seguir los escameos de siempre. Pero bueno, como digo, quería aportar algo positivo a la comunidad para que, bueno, se reduciera al menos un poco. Y oye, si con este vídeo, 2, 3, me da igual, no sé cuántos escameos dejan de hacerlo, y hay, pues, el mismo número de víctimas o más, porque un escameo puede escamear a infinitas personas, que se libran de lo mal que lo pasó este chaval, pues oye, me alegraría un montón. Y bueno, nada, vamos a empezar a ver los vídeos, ¿vale? Ya alguna vez he explicado el escameo. Y vamos con el primero. Lo que ha pasado hasta el momento, ¿vale? Os resumo, es básicamente el scam, ¿vale? Las palomitas por el endo normal, ya sabéis, le puso uno blanco y luego le puso uno normal. El scammer le dijo que le devolvía las palomitas, que le estaba dando pena, y este chico por lo que hizo retarle el resto del inventario, obviamente volvió a picar, ¿vale? Entonces ya, en este momento el scammer tiene todo el inventario del chaval, aparte del primer scam de las palomitas, ¿vale? Entonces, ¿qué dijo? Bueno, te devuelvo todo tu inventario, te devuelvo las palomitas, si tus amigos, los que están aquí en el grupo con nosotros, se meten al rocket y nos dan un objeto cada uno, ¿vale? Entonces, o sea, fijaos, el tío ha querido escamear las palomitas, le ha escameado el inventario, y luego quería escamear a los colegas, o sea, es el scam del scam, el scam es la peor rata que yo he visto, vamos, o la primera que me han contado así, más grande que yo haya podido ver o escuchar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar con el segundo, como digo, habéis visto cuántas veces intenta escamear, o sea, es un rata cojonudo, y además, pues eso, está en el grupo de voz, que es lo que más gracia me hizo a mí, ¿no? A mí me escamean alguien, no sé, unas palomitas o lo que sean, y no me meto directamente al grupo de voz, o me escamean la primera vez y no pico una segunda, pero como digo, y por lo que he hecho el vídeo, es que hay niños, ¿vale? Entonces vamos a pasar con el segundo clip, que vais a flipar un poco, la cosa ya, aquí empiezan ya las lagrimillas, y bueno, vamos a verlo. Por favor, por favor. Rápido, tío, por favor, es que me voy a tener que ir. Este segundo clip es básicamente el tío suplicando por sus ítems, que por favor, que se tiene que ir a ver si hay suerte, y toca la flauta y, bueno, pues le devuelves sus ítems, pero va a ser que no, ya sabéis que esto no es así, y lo que está haciendo el otro básicamente ya es burlarse, o sea, una vez las cambia una vez, las cambia una segunda vez, casi les cambia una tercera y a sus amigos, el tío se queda ahí en el grupo, ay, que te lo doy, que no, que te lo devuelvo, o sea, la peor rata que yo he podido ver, ojalá todos denunciéis al tío este, porque yo de hecho lo voy a hacer. Y bueno, como digo, vamos a pasar al tercer clip, que ya es el final, y bueno, vamos a verlo y ya está. Vamos a verlo y ya está, porque la verdad que a mí me da bastante pena. Rápido, tío, por favor, es que me voy a tener que ir. Me cago en todo, tío. Bueno, chicos, pues como habéis podido ver, aquí el chaval se rompe directamente. Si habéis podido escuchar los últimos segundos del audio, ahí el chaval se rompe y tiene que cortar el vídeo, porque no puede, o sea, en parte, es como, no sé, es como quitarle el uso directamente. Y lo que más me ha jodido de este escamio no es el escamio en sí, porque al final, bueno, es un escamio como otro más, ¿no? Pero el problema es la reiterada burla del escamio. O sea, le roba una vez, le roba una segunda, roba a sus amigos, y luego, si os habéis fijado, el suscriptor le dice rápido, por favor. No le dice rápido, por favor, porque le apetezca, ¿vale? Le dice rápido, por favor, porque el otro le ha dicho, te lo devuelvo. Y luego, en el momento en el que el chaval ya está jodido, que ya se ha cansado de burlarse, se va. Y el chaval, pues obviamente, pum, va, se destroza. Y ya veis que hice, me cago en tío, y ahí, pues, ya es un llanto de esto, de dolor, ¿vale? De, me han roto, me han roto todo. Y bueno, como digo, este vídeo, yo creo que es lo último y lo necesario que voy a hacer, ¿vale? Yo creo que es lo que necesitaba la comunidad. Mucha gente se dedica a saber las llaves que pierdes, lo que no sé qué, lo que no se sabe es lo que había detrás, ¿vale? Lo que había detrás, detrás de robar unas palomitas, de un endo, o de robar cualquier cosa, ¿vale? A un chaval le puede hacer ilusión simplemente la oreola azul cielo porque le guste, ¿vale? O que no tenga un valor muy alto. Y claro, pues jugar con eso a mí siempre, pues, me ha dado bastante rabia, ¿no? Los que joden a los indefensos, en este caso un chaval que ha caído en todo, ha caído en todo, pues me jode un montón. Y como digo, por mucho vídeo anti-scameo que haga, por muchas 30.000, 20.000, 50.000 visitas que tenga, va a haber gente que va a seguir picando, esto nunca se va a acabar, van a salir nuevos métodos, pero al menos yo creo, creo que algún scamer dentro de su corazón, o dentro de su kokoro, como me gusta decirlo a mí, en japonés, pues, en cuanto vea el dolor que produce a la otra persona, yo creo que va a dejar de hacerlo. ¿Dueler es muy ingenuo? Yo creo que sí. Yo creo que realmente hay chavales que no saben lo que hay detrás, o que se creen que robar un objeto en un juego es, ya está, se acabó, he robado un ítem, lo tengo yo, he disfrutado, el otro no pasa nada. Se jode y ya está. No, se jode y bien, ¿vale? Y en este caso, cuando te cruzas con un chaval de corta edad, pues esto es lo que pasa, ¿vale? Que le destroza literalmente. Le habrás jodido la semana, el día, o lo que tú quieras, pero yo creo que esto ya es pasarse. Entonces, bueno, este es mi intento de apoyar un poquito a la comunidad, ¿vale? De reducir un poco, o que sea, dos o tres scammers. Con dos o tres scammers que dejen de hacerlo, yo me conformo, porque igual he librado a 20 personas de ser escameadas, o 20 chavales de pasarlo así. Así que, bueno, chicos, pues no tengo mucho más que comentar, que pasaros el vídeo final, del final feliz, porque en este caso, obviamente, a cruzarse conmigo, pues, el chaval tiene un final feliz. Así que, nada, vamos a verlo. Finalmente, chicos, como podéis ver, le invito a un grupo de Rocket League. Me hubiese gustado mucho grabarle lo que sería el audio, pero no podíamos ya que, pues, Problemas de Nat no grababa su audio, ¿vale? No nos escuchábamos mutuamente. Así que digo, bueno, únete, que te voy a dar un par de cosas. Claro, el suscriptor yo creo que no se esperaba que le diera una o dos. Se esperaba que le diera, pues, yo que sé, una rueda, ¿no? O lo que sea. Y claro, pues le solté aquí 24 ítems, entre ellos pintados, turbos, ruedas, coches, yo que sé cuántas cosas, calcomanías, rastros, le di de todo. Y claro, pues el tío flipó, como vais a poder ver ahora por el chat, ¿vale? La reacción hubiese sido muy graciosa en audio, pero como digo, no pudimos grabarlo. Aún así, ha habido más suscriptores que se han sumado a la ayuda, así que a este chaval ya no le regaléis nada. A eso sí, al Scammer, al Iván Nepe 69, ¿vale? Iván Nepe 69, todo seguido, lo podéis ver al principio de la conversación, al principio del vídeo, denunciarle a todos para que le quiten la cuenta de Play y aprecie y que sepa lo que duele lo que está haciendo, ¿vale? Porque como habéis visto, no era solo un Scammer, era burlarse de una persona que lo estaba pasando mal. Y bueno, como podéis ver, ahí pone que es el día más feliz de su vida o yo que sé que puso más. Y bueno, pues como veis, he tenido un final bastante feliz, aunque no sea la realidad. Realmente cuando hay un Scammer y hay un niño, normalmente esto acaba mal y ya está. Finalmente hemos tenido un final feliz, ya sabéis que no es lo típico, ya sabéis que esto suele acabar mal, pero bueno, aunque haya perdido un montón de directos por hacer este vídeo ya que tenía un montón de problemas, me da bastante igual. Ya sabéis que a mí es lo que me da visita, lo que me da suscriptores y lo que me está haciendo crecer bastante en el canal de Rocket League. Pero aún así, me siento bastante bien de subirlo, me siento bastante bien de que vosotros lo vais a apoyar porque los fieles sé que lo van a hacer, como siempre, sobre todo en este tipo de vídeos como pasó la otra vez con el de los Scammer. Así que nada chicos, un likeazo, un comentario ahí de vuestra parte y nada, cuento con vosotros en los próximos directos, vídeos y como siempre en mi canal. Así que nada, un besazo chicos y hasta la próxima. Adiós.